El dato de esta semana, lo que fue el IDCM de manufactura que salió sobre lo esperado, valores máximos de mucho tiempo, lo que llevó finalmente al euro dólar a transar por debajo los 1,25, ya mantenido desde la semana pasada. El dato de hoy de balanza comercial, si bien salió negativo en número, si bien se expandió el déficit comercial, significa que la economía americana está siendo más autosuficiente, está dependiendo más de lo que consumen ellos de lo que se exporta. Tenemos dos cosas, una es el dato de empleo no agrícola que entrega el gobierno, que eso es el día viernes. Pero antes tenemos el día miércoles, o sea, vale decir mañana, el dato de empleo privado ADP, que al menos las últimas seis entregas ha estado bastante en línea con lo que se espera, ya sea sobre o bajo lo estimado para el día viernes. Si tenemos un dato sobre lo estimado, independiente de cuál sea la estimación que creo que está sobre los 200.000 nuevos empleos, el dato de empleo del día viernes debería salir también en línea, o sea, vale decir, sobre lo que espera el mercado que son 231.000 nuevos empleos. Si se dan así las cosas, podríamos esperar que, como ya se quitaron los estímulos monetarios, vale decir, la CUE ya definitivamente se fue, solamente nos queda lo que es la tasa baja por un periodo un poco más prolongado, deberíamos ver el Standard & Poor's, el índice que tiene mayor correlación con cómo va la economía en Estados Unidos, ya sea mantener los niveles, basado en que la economía se sostiene sola, o ir a buscar niveles superiores más cercanos a los 2.040. Recordemos que ahora ya está sobre los niveles históricos de los 2.000, el día de ayer rompió estos niveles, llegando a 2020 prácticamente, por lo que no sería extraño ir a buscar niveles mayores. Bueno, finalmente donde repercute para Estados Unidos es en las exportaciones, quedó demostrado también en lo que fue la balanza comercial de hoy. Si el crecimiento a nivel mundial, quitando un poco a Estados Unidos de lado, se mantiene bajo, o sea, vale decir, cercano al 1.6% de lo que están estimando para Europa para 2016, no sería extraño que esa balanza comercial se siguiera aumentando en el déficit, o sea, que se quiera aumentando a favor de la importación en Estados Unidos. Básicamente porque como están exportando menos, la demanda internacional está bajando, veríamos una economía americana un poco más necesitada de cómo se puedan mantener ellos más de lo que vayan a exportar.